Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 10 minutos del día miércoles 29 de diciembre de 2021. Nos acompañan los representantes de Colhuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo baloto-rebancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Que hoy el acumulado sea el mismo no es coincidencia, este año ya van cuatro ganadores y tú puedes ser el quinto. Juega baloto y revancha y dale más poder a la vuelta de fin de año con los 18 mil millones de baloto y los 18 mil millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto. La primera balota es la número 34, 3-4. Segunda balota, 8-0-8. Tercera balota, 38-3-8. Cuarta balota, 24-2-4. Quinta balota, 42-4-2. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 11-1-1. Mucha atención. Para revancha, los primeros cinco números son... 24-2-4. 17-1-7. 16-1-6. 26-2-6. 28-2-8. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 4-0-4. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega baloto, revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. ¡Les deseamos felices fiestas! ¡Baloto, revancha! ¡A un tiquete de tenerlo todo! ¡Baloto, revancha! ¡A un tiquete de tenerlo todo!